Se da cuenta que una fiesta de la Iquera, es la mexicana y no se le deja un millón. La verdad es que el gobierno estatal de la República Dominicana le acordamos que si no les pierdan, tienen que tener en su estado, pero a un punto vamos a ir invitados a ustedes para hacerles publicidad a todos ustedes, a las callas, a los lugares históricos, que nos hablen, que no nos hablen, que nos manden diciendo esto. No, leenle. Me decían chacal, un chacalito chile, de gente tan querida y tan cariñosa. Así es, mi tremendo. Si usted quiere que visitemos su estado, lo hacemos para que toda la gente mexicana conozca a toda la gente de San Luis, porque yo quiero ser un san Luis también. Espérenlo. Ah, y por cierto, un saludo muy especial a Mario, que es una persona que...